Esta vez, esta vez, es de David Alarco y Nostrosa. Un diecinueve, en febrero, Nicole Pittman llegó al mundo y el primer llanto profundo se hizo un canto mensajero. Fue estudiando en su sendero canto, piano y actuación. Nuestra peruana nación elevó en el pentagrama y el pueblo quiere a esta lapa hoy con guitarra y cajón. ¿Qué nos vas a regalar, Nicole? Una vez que me encanta, de hecho hace mucho que no lo canto, se llama Remembranza. Vamos siempre acompañados y agradecemos el talento y la disposición del maestro Oscar Cabero y de Sergio Salas, que pertenece a nuestro staff de producción. Él hace de todo, filma, toca, trae discos, maneja el carro. Y Guido Arce también. Y es el abogado, el abogado. Ay, no, defiende los juicios y Guido Arce es el jefe de logística. Y en este tema de Nicole Pittman va a ser 14 para la 2 de la tarde. El Oscar de Telecruismo, su amigo de siempre, Radio Nacional. La otra noche a la remover, Unas misivas, que amorosa es el chivo guardo. Entre pequeños marchitos, os rellamó. Un retrato que es un tema de emoción. Como un temblarlo para mí, fue el despertacer. Y el recuerdo de esas horas que viví. Cuando con obsesiones, mil anhelos del lugar. Y el recuerdo de un eterno frenesí. Hoy comprendo que esas horas se acabaron. Que es inútil revestir las apariencias. El afecto que dos almas se juraron. Tomar rumbo del olvido, sin abrigo y sin amor. No culpemos al destino, eso no es noble. Comprende. Comprende. Comprendamos que hay errores que son fieros. Meditemos al jurar nuestros afectos Antes de decir te quiero como nunca te querés Meditemos al jurar nuestros afectos Antes de decir te quiero como nunca te querés Un aplauso, un aplauso Comprendo Hoy comprendo que esas horas Se acabaron Que si no tienes revestir las apariencias El afecto que dos almas se juraron Tomar rumbo del olvido Sin abrigo y sin amor No culpemos al destino Eso no es noble Comprendamos que hay errores que sufrieron Meditemos al jurar nuestros afectos Antes de decir te quiero como nunca te querés Meditemos al jurar nuestros afectos Antes de decir te quiero como nunca te querés ¡Vamos! 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 ¡Vamos!